Hace 45 años se comenzaba a escribir una historia de amistad, cultura, trabajo y tradición. 45 años de incansable labor por demostrar al país y al mundo la riqueza, las raíces y el progreso del profundo Chaco Paraguayo. Este año la fiesta es especial y más completa que nunca. 45 años de la expo más tradicional del Chaco Paraguayo. Expo Rodeo Trébol del 10 al 18 de agosto en el Chaco Central.